Cariñito de mi vida Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón